Mi nombre es Werner Olmos, nacido y criado en Vallaguanas, profesor de Litla, de Multimedia. Desde que empecé a estudiar en la UAS trabajé con ilustración y aprendí, estudié ilustración tradicional, enfocada mayormente a ilustración para libros, pero por supuesto a modernizarse todos los aspectos, las artes gráficas, la ilustración, al llegar las computadoras, los programas digitales como Photoshop, tuve como circunstancia que aprender nuevas técnicas. O sea, yo sé que el estudiante al momento de crear un producto no quiere sentirse como que me defrauda. Eso es algo muy bueno en el aspecto personal, entender que realmente tengo una exigencia y mi exigencia es porque quiero lo mejor para ellos. Para mí ha sido sorprendente saber que estudiantes que no tienen cierta vocación o no tienen cierto manejo, ciertas habilidades, pueden conseguirlo en una de mis clases simplemente por creer en ellos y hacer el trabajo. Y eso es lo que trato de sembrar como semilla en ese estudiante para que una vez esté ahí, germine cuando quiera. Cuando abro un perfil que me dice estudiante tal y cual que me sigue y veo su trabajo, digo, wow, hice mi trabajo bien. Esa es la satisfacción de ser docente y de enseñar multimedia. Que lo que yo he enseñado en algún momento en específico se utilizó y se utilizó pero bien. Y que ha sido un triunfo con el que el estudiante ya puede vivir su vida entera. En la película de Batman, ustedes saben todos nosotros, amantes de cómics, de películas, de esas cosas. Cuando Bruce Wayne le dice a Harvey Dent, vive lo suficiente para ser un héroe o para convertirte en un villano. No quisiera que pasara eso. Me llevaría tantas cosas que lo único que podría decir es, lo hice. Y lo hice excelente. No quisiera que pasara eso.